Hola gente, bienvenidos a otro nuevo video de Mundo Virtual Tango Hoy vamos a hacer un video más bien hablado Vamos a hablar de música, vamos a tirar una bomba Si de repente te aburren estos tipos de videos hablados Entonces pasa por acá a la izquierda Acá tenés toda una lista de reproducciones Donde tenés un montón de videos de exhibiciones de otros bailarines Donde podés ir a seguir viendo otro tipo de video Y si te querés quedar, bueno, buenísimo, vamos a hablar ¿Por qué? Porque hay dos personas que nos estuvieron pidiendo Que expliquemos un poco sobre música Una verdadera bomba de tiempo Y tenemos las limitaciones Que primero, tenemos que explicarte sobre música Sin usar música de tango Gran problema Segundo, tenemos que explicar música de la manera que ustedes lo pidieron Que es sin usar lenguaje técnico Otro gran problema Y tercero, que lo tenemos que hacer a través de un video Así que vamos a ver cómo vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a comenzar aclarando que no vamos a usar términos musicales No vamos a hablar del tiempo fuerte y el semifuerte Vamos a tomar todos los tiempos como fuerte en este caso Tanto el fuerte como el semifuerte Ya que bueno, tenemos fuerte, débil, semifuerte Y vamos a estar hablando también de los débiles Vamos a tratar de identificar Esto es realmente básico lo que vamos a hablar Es muy básico Es para gente que no tiene idea de música Para gente que no tiene ni idea de cómo seguir la música Cuando está bailando tango Así que no vamos a usar lenguaje técnico No vamos a hablar de corchea No vamos a hablar de semicorchea De medio tiempo, de doble tiempo No vamos a hablar de nada de eso Vamos a identificar lo que serían los tiempos fuertes Tanto el fuerte como el semifuerte Como los tiempos débiles Entonces, estuvimos viendo Cómo íbamos a explicar esto a través de un video Sin violar la ley de copyright Porque no podemos poner música Pero sí, te podemos dejar un tango En la descripción del video Al cual vas a entrar Y lo que vas a hacer en este caso Para poder identificar los tiempos fuertes Va a ser tratar de buscar un tango Que sea cantado Primero vas a buscar un tango que sea cantado De lo posible de las orquestas Que son bien marcadas Como De Angeli, D'Arienzo Troilo del 40 Orquestas que sean bien marcadas Y que tengan letras los tangos Cuando hayan buscado esto Si de repente tienen dificultades Para entender la letra del tango Entonces busquen también la letra del tango Y lean la letra del tango A la vez que están escuchando la música Para entender qué palabras están diciendo Ahora Vayan a buscar un tango Los espero acá Bien Si ya encontraste un tango que te guste En este caso Yo voy a tomar uno de D'Arienzo Que se llama De puro kurda creo que se llamaba Entonces Da la casualidad Que en realidad no es casualidad El que sabe música va a saber decir eso Que la acentuación de las palabras En los tangos cantados Las acentuaciones de las palabras Coinciden justamente Con la acentuación Del tiempo fuerte Esto pasa en todo lo que es música No solamente en el tango Si escuchan un tema de Reque Martin De Luis Miguel Cualquiera Van a ver que el acento de la palabra El acento El acento de la palabra Por ejemplo Uno dice El tango de puro kurda Que dice Che mozo Sirva un trago más de caña Y dice Che mozo Trago Caña ¿Sí? Entonces si uno busca eso Che mozo Sirva un trago más de caña ¿Sí? Entonces ahí es donde encuentra El tiempo fuerte Pero tenemos una dificultad Que los cantores de tango Frasean mucho Entonces es como que sostienen Y llevan el acento Después del acento musical Por eso voy a tratar De buscarles un tango Que se les haga Un poco más fácil de entender Una vez que identifican El acento De la palabra Van a ver que ahí también Coincide el tiempo fuerte De la música Y cuando ya tienen Identificado el tiempo fuerte De la música Lo único que les queda Es dividir eso Para encontrar lo que sería El tiempo débil ¿Sí? Fuerte Fuerte Si uno canta De una manera cuadrada Así tipo tarantela ¿No? Si uno canta De una manera cuadrada El tango Va a encontrar Que el acento coincide Si uno dice Che mozo Sirva un trago Más de caña Yo tomo Sin motivo Y sin razón ¿Sí? Estoy cantando así Bien cuadradito Bien carrusel ¿No? Pero entonces así Van a identificar El tiempo fuerte Estoy tirando una bomba Con esto Estoy tirando una bomba Que Esto va a repercutir Como ya les dije Les dejo en la descripción De este video Un tango Para que puedan escuchar Pero ahora Les voy a proponer A ver Esto es una propuesta Más bien De cómo Se usa mucho esto Cómo trasladamos esto Después al baile Cuando hablamos Cuando hablamos de tiempo fuerte Tiempo débiles Tiempo semifuerte Que todavía No dijimos nada Pero ya lo van a empezar A entender solos Y es Cómo trasladar esto Al baile Cuando uno está bailando Esto es más bien Relacionado A bailar en música No la parte sentimental ¿Sí? Cuando uno está bailando Le pone también La parte del sentimiento Que muchas veces Va con el estado De ánimo De cada uno O de repente Hoy tengo ganas De bailar el violín Del tango Pero mañana Me pasa el mismo tango Y quiero bailar El bandoneón Porque estoy más alegre Y cuando me siento Un poco más triste Bailo sobre lo quejumbroso Y hago pasos Eso creo que En lo sentimental Ya va más de cada uno Uno no le puede decir A ustedes Cómo van a bailar Porque yo no le puedo decir Bueno Hoy tenés que estar contento Bueno Hoy tenés que estar triste Pero sí Tenemos el ritmo Tenemos que seguir un ritmo Y esto se usa mucho Por ejemplo Que en los tiempos fuertes Nosotros pisamos Cuando caminamos Me pica la nariz Nosotros pisamos Cuando caminamos O sea Generalmente la mujer Cuando hace los ochos Cuando hace los pasos Hacia adelante Que se pueden considerar Ochos también Cuando camina Digamos Pisa sobre los tiempos fuertes Y la mayoría De las veces No todas Porque esto tiene También su excepción Pisan sobre los débiles Cuando son aperturas O sea Siempre que la mujer Hace giro Las aperturas Las pisan en los tiempos débiles Hace fuerte Débil Fuerte O sea Hace ocho atrás Abre ocho adelante Por ejemplo En un giro Pero también Esta estructura Se puede romper Y hacer ocho atrás Abre ocho adelante Es Una referencia Y es En lo que se pueden guiar Para cuando están bailando Que generalmente Los pasos adelante Los pasos atrás Y las caminadas Se pisan más Sobre los tiempos fuertes No significa Que no se pueda hacer Lo contrario Pero es lo que más se usa Y también En las aperturas Y los doble tiempos Se hacen En los tiempos débiles O sea Doble tiempo Medio tiempo Sería Depende del punto de vista Cada bailarismo Entonces El tiempo débil Que sería Este Débil Fuerte Débil Siempre va a caer En aperturas Cuando hablamos De giro Ok Así que Bueno Eso es todo Por este video Vayan Practicando Si los aburrí Bueno Yo les avisé Y si te gustó Este video Dale like Ponele manito arriba Si no te gustó Dale el dislike La manito abajo Así de esa manera Nos damos cuenta Que viste el video Porque es lo importante Que haya visto el video Así que Comenta Y sin más que decir Nos vemos en el próximo video De Mundo Virtual Tango Chau 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 Chau